¿Qué es la cooperativa del Grupo Mondragón? ¿Qué es la cooperativa del Grupo Mondragón? En este caso lo que va a hacer RECA es hacer todas las fijaciones del laboratorio Danford, donde la instalación del detector de neutrinos se va a hacer en el subsuelo a 1500 metros bajo la tierra. Y parte de esos tornillos llevarán la tecnología RECA Digital Vault, donde podemos ser capaces de leer la carga de la estructura en todo momento y monitorizar desde aquí cómo está la estructura del laboratorio. Vemos un futuro muy bueno de RECA porque al final nos estamos diversificando en varios sectores, como hemos hablado ahora mismo con el Big Science, hemos creado una nueva línea de mercado. Y estamos trabajando con Airbus y ITP, el sector de arena óptica, para ir poco a poco creciendo en esos sectores. Y luego la pequeña línea de negocio que tenemos es el de Medical, pues le vamos a meter más huevos en esa cesta para poder ir creciendo y que sea tan grande como los otros negocios de línea de negocio. Entonces, bueno, creemos que en el futuro RECA va a ser una cooperativa más grande y con más líneas de negocio.